Música Bueno, no es motivo musical, pero tiene que ver con toda mi carrera y todo lo que soy es el lanzamiento de mi primera colección de accesorios de la mano de Planet Love Estoy súper contenta, mañana es la inauguración de mis productos en las tiendas Planet Love Son 16 ciudades del país, así que muchas chicas van a tener acceso a estos accesorios Muy contenta de poder ver este sueño materializado, no pensé que lo iba a ver tan pronto, pero bueno, estoy muy emocionada ¿Cómo se llama la colección y qué la compone? Bueno, la colección se llama Martina da Peligrosa Accessories by Planet Love Y bueno, es una colección bastante... tiene para todos los gustos Tiene accesorios que todos yo los usaría, me gustan muchísimo Son de diferentes estilos para todas las edades, desde niñas muy chiquitas hasta señoras Materiales diferentes que los hacen divertidos o para, no sé, momentos más elegantes Entonces va a haber de todo un poquito Bueno Martina, ¿cómo fue ese proceso de diseño? ¿En quién se inspiró? ¿Quién la asesoró? Todo eso Bueno, el equipo de Planet Love junto conmigo, bueno, fui la persona encargada de escoger cada pieza Que conforma esta colección, súper cuidadosa de que eso sea algo que me identifique en todas mis facetas En todos mis gustos, las mujeres somos muy de vestirnos dependiendo de cómo amanecemos De cómo nos sentimos en ese día, así que para cada gusto hay Fue muy divertido escoger cada pieza porque hay accesorios para el pelo Collares, pulseras, de todo un poquito Y bueno, todo esto que lo disfruto tanto hacer Y traté de que fueran piezas que sintieran las chicas que lo tienen, que tienen un poquito de mí Bueno Martina, así como usted dice, que las chicas tienen un poquito de mí Nada más nos resta invitarlos a todas las niñas que se vayan a Planet Love y acaben con esa colección Total, total, a todas las chicas Además que mañana en la inauguración vamos a tener un encuentro bien cercano Voy a estar compartiendo por supuesto mis canciones también Vamos a tener firma de autógrafos, fotico Entonces las invito a todos mañana en el Centro Comercial Buenavista 2 Voy a estar a partir de las 3 de la tarde allí conociéndonos un poquito Y por supuesto presentándoles mi colección Martina la Peligrosa by Planet Love Y va a cantar también me imagino Claro que sí, canciones para ustedes ¡Gracias!